Metabo es una empresa que fabrica herramientas eléctricas de profesionales para profesionales. Por más de 80 años, la planta ubicada en Nürtingen, cerca de Stuttgart, ha fabricado herramientas eléctricas cuya calidad, potencia, durabilidad y performance son inigualables. Valores que se volvieron una tradición. Las máquinas Metabo funcionan en ambientes exigentes en más de 100 países. Esta es una buena razón para profundizar esta exitosa historia. La calidad no debe darse por sentado. Por ese motivo, es que ponemos toda nuestra atención al fabricar una Metabo. Gracias a nuestros innovadores sistemas de producción y a nuestra incomparable integración vertical, alcanzamos nuestros estándares de más alta calidad, incluso en los pequeños detalles. Al fin y al cabo, una Metabo debe ser una Metabo original, hasta el último tornillo. Solo así, estamos seguros de entregar un producto que sea realmente made in Germany. Al final, cada paso de la producción se enfoca a nuestro concepto de calidad. Concretamente, la calidad refleja cuánto se valora el cliente. La motivación en Metabo es la innovación. Para construir una máquina lo suficientemente resistente como para usarla a diario, se debe comenzar por el principio, por el desarrollo. Esto no solo involucra a la más avanzada tecnología de CAD y CAM, sino también a los ingenieros que son apasionados por nuestros productos. Métodos modernos de medición y pruebas constantes. Test de seguridad. De resistencia. De tensión. Nada se deja librado al azar, porque cuanto más duros sean los test para las máquinas, más seguro se sentirá usted al usarlas. Una vez que el 100% de las piezas cumple con los estrictos criterios de calidad de Metabo, se realiza el montaje de la máquina por trabajadores apasionados en su trabajo que saben poner atención en cada detalle. Es lo que hace de una Metabo una verdadera Metabo. Los seminarios y los continuos entrenamientos hacen de cada empleado de Metabo un experto en calidad. De esta forma garantizamos absoluta calidad en los productos que salen de nuestra fábrica. Metabo posee una de las más completas líneas de herramientas eléctricas. Es difícil que exista una herramienta en el mundo que no podamos ofrecer. Nuestra logística automatizada permite que la calidad de Metabo esté disponible en todos los rincones de la Tierra. Esta es nuestra meta. Entregar una Metabo que haga su trabajo. Sea resistente y duradera. Una herramienta eléctrica construida por profesionales para profesionales. Metabo Metabo Work Don't Play Sercot Pereta Espera Eléctrica Hombre Don't Play Be Gracias por ver el video.